Canto al pie de tu ventana Pa' que sepas que te quiero, tú a mí no me quieres nada Pero yo por ti me muero, dicen que ando muy errado Que despierte de mi sueño, pero se han equivocado Porque yo he de ser tu dueño Dicen que pa' conseguirte necesito una fortuna Que debo bajar del cielo, las estrellas y la luna Yo no bajaré la luna, ni las estrellas tampoco Y aunque no tenga fortuna, me querrás poquito a poco ¿Qué voy a hacer si de veras te quiero? Ya te adoré y olvidarte no puedo Oye Yo sé que hay muchas mujeres Y que sobra quien me quiera Pero ninguna me importa Solo pienso en ti morena Mi corazón te he escogido Y llorar no quiero verlo Ya el pobre mucho ha sufrido Y ahora tienes que quererlo ¿Qué voy a hacer si de veras te quiero? Ya te adoré y olvidarte no puedo ¿Qué voy a hacer si de veras te quiero? Ya te adoré y olvidarte no puedo ¿Qué voy a hacer si de veras te quiero? Ya te adoré y olvidarte no puedo